Yo no sé su vida, y yo no sé cómo usted vino del mundo a la iglesia. Pero a veces venimos de allá afuera con unas costumbres y unos pensamientos, una idea que no son las correctas. Mucha gente se convierte para buscar novio dentro de la iglesia. O buscar novio dentro de la iglesia, o buscar esposa dentro de la iglesia, o para hacerle la vida imposible al pastor. Eso va, estoy hablando aquí, estamos hablando de gente de allá afuera. Y a veces pensamos que es, que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, pero eso pensamos, no es Dios, es el enemigo que nos está usando a nosotros para encontrar con las cosas que no debemos hacer. Y aquí hay muchos jóvenes. Yo te voy a decir, joven, te voy a dar un poquito de mi testimonio. Y te voy a demostrar que estar en el Pozo de Leones no significa solamente que estás sirviendo a Dios. Sino que quieres echar para adelante y no te dejan echar para adelante. Desde la edad de 12 años yo fui espiritista. Yo fui grupo. Desde la edad de 12 años hacia adelante, antes de convertirme yo hice un pasto con Satanás. Fui alcohólico. Yo pensaba que todo lo tenía. Y le voy a decir, todo. Porque si yo quería algo, yo lo tenía. Si yo me quería vengar, yo no podía vengar. Yo sé lo que es sentir literalmente, perdón, perdón, perdón que lo toque. Literalmente por la mano saliendo de un cemiterio en Houston. Saliendo del cemiterio. Que te agarren por el brazo y te paralizan, que no puede echar para adelante. Y cuando tú estás metido en toda esa basura, yo fui alcohólico. Cuando tú estás metido en toda esa basura, el diablo lo que quiere es acabar contigo, joven. Yo me intenté de quitar la vida 14 veces. Y estoy parado. No hay tiempo de morirse. Porque pensaba que era la solución a las cosas de mi vida. Porque todo lo había probado y nada me funcionaba. Yo llegué a un momento que aunque hacía brujería, hacía lo que hacía, salía y hacía fiestas. Yo hacía de cuantas cosas hay. Yo soy de Bayamón, me crié en el Bronx en New York y viví un par de años en Bayamón. Trabajé con el gobernador de Puerto Rico, trabajé con el presidente del Senado. Trabajé en la política. Yo trabajé y hice buen dinero y todo es buena posición. Pero no era lo que tú quieres o lo que tenías de tener. Que era el plan que Dios tenía en el asunto. Yo nunca pensé estar detrás de un púlpito. Yo detestaba servir a la iglesia. Yo no quería hacer cosas. Y el día que yo me convertí, cuando conocí a mi esposa, que yo llevo 23 años de casado con mi esposa, tengo dos nietos. Tengo tres hijas. La mayor tiene 25 y la menor 20. Tengo un nieto que viene de camino. Lamentablemente, uno lo perdí hoy. Mi hija tuvo un esquerro, un pequeño abuelo. Y me dio su bebé. Lo difícil de esto es que tú como padre, psicólogo, que puede ayudar a tu hija, tú no estás en ese momento cuando más lo necesitas. Pero estaba mi Dios. Estaba el Señor. Mi mamá estaba comunicando por teléfono, imagínate, cada momento. Cuando yo conocí a mi esposa, mi esposa no sabía que ella era espiritualista. Dos años se tardó en saberlo. Dos años que pasaron, que fue una desgracia. Por poco nos divorciábamos. Y cuando tú empiezas a mirar que el mundo es fiesta, el mundo es gozo, el mundo es bien chévere, yo me pongo a mirar y miro la juventud del día y digo, verdaderamente te están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo estas juventudes del día. Van a la iglesia, aquí no allá, alaban al Señor y están brancando y saltando y luego meto tu pregunta por ahí y están en el carro escuchando música mundana y bailando música mundana y todavía se van con el Señor. No aprovechan el tiempo con el Señor. ¿Ustedes saben lo que dicen? Allá, es tiempo de la juventud. Hay una manera que se está moviendo allá en Estados Unidos que dice, hay que dejar el joven y ser joven. Hay que dejarlo y traer los predicadores de la juventud, el rap, el rock, toda esta clase de música hay que traérselo porque así van a venir el Señor. Yo le dije, un pastor, no es ese tipo de música, no es esa forma de predicar. la palabra que yo conozco, yo la conozco que dice que la palabra es para el mismo el niño, el joven, el adulto y el anciano. Es la misma palabra, es la misma salvación y es el mismo método de la gloria de Dios. Pero no podemos cambiar eso para muchos. Yo me convertí y el día que me convertí, el día que me convertí, yo no me convertí porque quería convertirme. El Señor, ese día voy a la iglesia y mi esposa aceptó al Señor como su salvador. Yo me eché para un lado, la dejé pasar y le dije, adiós. Pasó con mis dos niñas. Y yo en mi mente empecé a maquinar y a pensar y a hacer planes. Yo dije, estas palabras, ahora tengo tres horas y media como fui coordinador de campaña pues yo sabía que tiempo me echaba de un lado a otro y de otro lado. Y le dije, yo se echa tres horas y media a llegar a la iglesia y regresar. En tres horas y media tú no sabes todo lo que yo hago.